Hola, esto es Real Video Política, ¿cómo estás? Soy Iván Oreto Anfitrión, vamos a hablar sobre los secretos de los Robshills. Esta es una columna que encontré en una revista muy importante. Se llama Dinastía con Fortuna, los secretos de los Robshills, lo escribe Javier Moncayo. Muy buena columna, así que lo vamos a analizar y lo vamos a hablar. ¿Qué les parece? Aquí están los secretos de los Robshills. Se ganaron el favor de las monarquías europeas financiando sus guerras contra Napoleón. El resultado fue un imperio económico que apuntaló la revolución industrial y ha llegado con sus altibajos hasta el día de hoy. Son conocidos por sus lujosos palacios, su labor filantrópica y de mecenazgo o sus prestigiosos vinos, pero si los Robshills han pasado a la historia es por su papel en la formación de la Europa moderna. Repartidos por el continente a través de sus bancos, dieron impulso a los acontecimientos más importantes del siglo XIX. Desde las guerras napoleónicas a la consolidación de la deuda pública para la financiación de los estados o la industrialización. Invirtieron en casi todos los sectores de la economía y participaron en las fiebres del oro y del petróleo y en el desarrollo del ferrocarril. Financiación e industrialización, es decir, los dos puntos básicos, los dos pilares básicos en que se basan los estados en la actualidad. Los estados que surgen con los imperios ultracontinentales. ¿Sí? Imperios ultracontinentales. ¿Qué surge? La era del acero. Finanzas y complejo industrial. Muchas veces complejo industrial militar. Y las finanzas. Esos son los dos pilares de los estados actuales. Son los dos pilares que surgen con los estados ultramarinos o ultracontinentales. Esos estados. Y cuando esos estados ultra, esos imperios ultracontinentales se descajan en los países que forman ahora la ONU. Cuando eso pasa, ellos toman parte, cada estado toma parte de eso, toma parte de esa pequeña estructura. Finanzas con un BCR y su complejo industrial. Su pequeño complejo industrial. Sometido a complejos industriales mucho más grandes en magnitud. Entonces los Rothschild fueron los que apoyaron o incentivaron esa armazón. Y ya aquí en Radio Política vas a encontrar, en nuestro canal de Bichu, de Telegram, vas a encontrar cómo los Rothschild y cómo los demás clanes Illuminatis arman los complejos industriales militares. En Estados Unidos, en Alemania, en Alemania nazi, en la Rusia soviética, en China, cómo ellos son los que arman este andamiaje industrial militar financiero. Que justamente da sostén a los estados actuales. Y pronto van a desarmar todo eso. Porque ya tienen pensado otra forma de control. A través de la tecnología, las TIAs y todo eso. Ya lo tienen pensado, ya lo están planeando. Ya lo estamos viendo aquí en Radio Política. Pon Neurokey. Aquí en Radio Política. Si no lo encuentras aquí, en este canal de YouTube, entra a nuestra página de Facebook. Ahí lo vas a encontrar. Y están armando todo. Van a desarmar esto. Van a decir que van a usar a los antisistemas de la izquierda para hacer esto. Pero en verdad lo que van a hacer es contratar a unos cuantos demoledores de este sistema. Porque ya tienen planeado otro sistema más totalitario. Otro sistema más autoritario. Otro sistema más controlista. Y más cerrado. Para tener mejor dominio. Por eso necesitan a la izquierda para desmantelar y reventar todo. Porque tienen pensado erigir un nuevo sistema. Quitas tu casita de paja. Y lo reemplazas por una casita de madera. Con el chanchito. Después demuelves tu casita de madera. Lo reemplazas por una casita de cemento. Cemento y fierro. Y después demuelves eso y lo reemplazas por una casa impresionante. Manejada por los clanes Illuminati. A través de sus medios corporativos. ¿Ya? Se va entendiendo a dónde van. Bueno. Vamos a seguir. Invirtieron en casi todos los sectores de la economía. Participaron en las fiebre del oro, petróleo y el desarrollo del ferrocarril. Todos los magnates que participaron acá. Que se originaron acá. Son gracias entonces a los Rothschild y otras familias Illuminati. Bueno. Como en su día, los Medici y los Fugger. Pero con el mérito añadido de ser judíos en tierra inhóspita. Los Rothschild se convirtieron en los banqueros más poderosos de Europa. En apenas 40 años pasaron de la oscuridad del geto de Frankfurt. A protagonizar las fuerzas, las finanzas internacionales y amasar una fortuna fabulosa. Mayor en términos relativos que la de la familia real saudí o la de Bill Gates. La pregunta es inevitable. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, aquí te presento a Lord Walter Rothschild, hijo del primer varón de Rothschild, con un carruaje de cebras en Londres. En la capital inglesa. Está usando su nuevo juguete, carruaje de cebras. Walter Rothschild fundó un museo que hoy forma parte del Museo de Historia Natural de Londres. Acá tienes alguno de estos Rothschild. Bueno, pero es interesante, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a hablar del patriarca visionario. Las bases de la casa Rothschild y de su filosofía, incluso su nombre, fueron establecidos por Mayer Amschel Bauer. Porque su nombre no es Rothschild, ¿eh? Se lo vino después. Su verdadero apellido de ellos es Bauer. Pero esta gente siempre se para cambiando de nombre. De nombre, de apellidos. Siempre se para cambiando. El verdadero apellido es Bauer. Y el patriarca tenía el apellido verdadero. Que era Mayer Amschel Bauer. Aquí lo tienes. Él vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Nacido en la Judenhuis de Frankfurt, es decir, el geto judío de la ciudad, su historia es la de un emprendedor que se creció ante la opresión que sufría su pueblo. Ese ya es parte del cherry, ¿no? Ya sabe, el discurso victimista, ¿no? Esto ya es el discurso victimista de esta columna que estoy leyendo. Al estar marginados en la sociedad gentil, de los goins, los judíos hicieron piña, empezando en la propia familia. Tenían restringidas sus actividades mercantiles a préstamos, por algo, ¿no? Cambio de dinero y compraventas de artículos. Una limitación que transformarían en fortaleza. Desarrollaron una red de comerciantes y financieros que se daban apoyo entre sí. Meier, un huérfano a los 11 años, ojo, esto de un judío huérfano a los 11 años, lo vamos a ver también en el caso de Manuel de Lima y Sola. Este es el fundador de la fragmasonería chilena, de la cual hablé en la entrevista que me hizo la Asociación Mundial por la Vida, cuando hablamos de los archivos mazónicos. Es igual, es del jovencito judío huérfano a los 11, 12 años. Este es de los 12, el otro es de los 11. Que fue, que de la nada pudo surgir, o será que había otros atrás que estaban monitoreando esto. Porque esta pirámide de poder, cada vez que subes, cada vez que subes, cada escaño de la pirámide, encuentras más negretismo. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir pues con la típica historia, ¿no? Que también hemos visto en el caso del fundador de la fragmasonería chilena. El judío de Corazao, Manuel de Sola, Manuel de Lima y Sola. Bueno, Meier, huérfano a los 12 años, obtuvo un puesto de aprendiz en el banco judío Oppenheim de Hannover. La misma historia que el fundador de la fragmasonería chilena. En el banco judío Oppenheim de Hannover. Gracias al nombre de su padre, cambista y comerciante de lana y cera. Su paso por Oppenheim introdujo a Meier en las dos profesiones que formarían más tarde el núcleo de su negocio. Banquero de corte y comerciante de monedas raras. Oppenheim, como otros prestamistas judíos, tenía entre sus clientes a casas reales y nobles. Un segmento que los banqueros cristianos evitaban porque dejaban de pagar los créditos valiéndose de su inmunidad. Meier se movió con soltura en el mercado de coleccionistas numismáticos, donde acuñó la que sería su regla de oro. Dar preferencia a los personajes poderosos y mantener con ellos relaciones de larga duración, aun cuando al principio tuviera que recortar sus beneficios y asumir las pérdidas. De vuelta en Frankfurt, Meier retomó el negocio familiar y cambió su apellido. Se cambió de identidad a Rothschild, en alusión al escudo rojo que su padre había colocado sobre la puerta de su casa. ¿Por qué los comunistas son rojos? Porque sirven a gente muy poderosa y rica. El comunista dice que es el liberador del pueblo. Mentira. Sirve a los poderosos y a los ricos. Los comunistas aquí en mi país Perú sirven a los oligarcas, hacen tratos con ellos, con los oligarcas y te vienen con el cuento de la justicia. Aquí pasa eso y muchos comunistas no lo quieren ver, se quieren hacer la vista gorda. Pero eso pasa aquí. Hasta los mismos rojos en sus libros de ONGs lo dicen bien claro, que los comunistas sirven a la oligarquía para frenar el verdadero avance popular. Mientras se hacen, se arrogan la representación del pueblo. Y así sirven a la oligarquía. Es lo mismo que está pasando aquí en Perú, con Perú Castillo, con Perú Libre, con todos ellos. Y son piezas bastante descartables. Bueno, de donde vienen también, de donde los sacan, lógico que sean descartables. Eso es. Por eso los comunistas, los rojos, sirven a las delites. Y es lo que no quieren decir muchos. Tanto la derecha como la izquierda no quieren tocar ese punto. Pero nosotros aquí lo vamos a tocar. Con documentos. Como siempre. Así lo vamos a tocar. Tanto va a ser lo que vamos a hacer. Que pocos van a querer reproducirlo. ¿Ok? Porque es demasiada verdad. Es demasiado fuerte. Bueno. Sigamos con Meyer Ancher Bauer. Ahora transformado en Rothschild. Con nueva identidad. Él puso su escudo rojo. Que su padre, ¿no? Puso un escudo rojo en la puerta de su casa. Me llama la atención. Vamos a ver pronto ese escudo. Porque me llama la atención. Porque parece el escudo de Frankfurt. De la ciudad de Frankfurt. Sabemos que ahí aparecieron los primeros rojos intelectuales. Justamente a la... Qué coincidencia, ¿no? Donde ellos aparecen, ¿no? Recomiendo un libro de Lavard Zavash. Cinco hombres de Frankfurt. Bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno. Vamos a seguir. Como he leído de este tema, por eso hago algunas acotaciones. Para no dejarnos llevar por el tono de la columna. O por la orientación de la columna. Que muchas veces vemos que... No es tan... No siempre es como lo vemos aquí en Radio Política, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Meier siguió comerciando con mercancías y monedas. Pero valiéndose de sus contactos y sus dotes de gestor, transformó la firma de un banco. Su nombramiento como agente de la corte de Guillermo de Janot, príncipe heredero del estado alemán de Hed, constituyó su primer gran salto. Meier invertía los fondos en la concesión de préstamos a otros príncipes o en la adquisición de bonos. Cobrando las consiguientes comisiones. El segundo plan. El segundo plan. El gran pilar de la estrategia de Meier fue su familia. Hizo que sus cinco hijos aprendieran los entresijos de las finanzas. De forma que el control de la empresa y la fortuna quedaran siempre en casa. Era también la mejor manera de mantener una discreción absoluta sobre la magnitud de la riqueza y sobre su cartera de clientes. En otras palabras, lo que pasa también ahora, que no aparecen en la revista Forbes como los más millonarios. Aparecen otros, menos los verdaderos millonarios. Menos los verdaderos. No vas a encontrar en la revista Forbes a ninguno de estos clanes Illuminati. Cuando ponen el ranking de los más ricos. No lo vas a encontrar a ningún clan Illuminati. Adivina. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Vamos a seguir. A Río Revuelto. Vamos a hablar de esto, ¿no? A Río Revuelto. En el año 1801. Meier. Aquí él. Que estás viendo acá. Fue nombrado gerente, ¿no? De la corte del príncipe de Gés. Ahora, Guillermo IX, quien le animó a ofrecer sus servicios a otras casas reales. En aquel momento, alarmadas por la desestabilización que estaba causando Napoleón. Meier no desaprovechó la oportunidad y consiguió colocar su primer préstamo sindicado en la corte de Dinamarca. El tercero de sus hijos, Nathan, ya había iniciado la expansión internacional de la casa Robschick. Y trasladó a Manchester, donde no tardó en hacerse rico con el comercio de algodón. Pocos años después, fundaba en Londres la rama británica del banco familiar. Fueron las actividades bancarias de Nathan, a raíz del estallido de las guerras napoleónicas, las que catapultaron a los Robschill en lo más alto de las finanzas europeas. Aquí podemos ver al Elector de Gés, que confía en su tesoro a Mayer Ancher Robschick. ¿Qué es el Elector? El Elector, recomiendo un libro que está circulando ahora por internet sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. El Elector es uno de los siete que escogen al Emperador. Creo que ya hemos hablado de eso. Son siete aristócratas, son siete príncipes que escogen al Emperador. Cuando el Sacro Imperio Romano Germánico se funda, en el año 900 y tanto, en el año 2011, por ahí, los que escogen al Emperador, que no se escogen exactamente por línea de sangre, aunque eso puede valer bastante, es un punto más ser de línea de sangre, para ser escogido en este tiempo, pero no es decisivo. Pero los que escogen al Emperador son todos los príncipes del Imperio, y eran bastantes. Se reunían y escogieron al Emperador. Cada vez eran más, porque cada vez se disgregaba más el Imperio. Parte de la Lotaringia, ya hemos hablado de eso, lo que era la prehistoria de los Libures. Parte de la Lotaringia, la parte de la Germania, la Franconia Oriental, que es Alemania, se disgregaba cada vez en más principados. Entonces, esos príncipes tenían derecho a reunirse y a escoger al Emperador. Pero como eran tantos, al final, los que escogían, por tema de practicidad, eran los que estaban más cerca del Emperador. En otras palabras, sus caballeros del Emperador, sus caballeros de la Mestra Redonda. Y para ser un caballero de la Mestra Redonda del Emperador, pues no podía ser un plebeyo, tenía que ser otro noble de un rango cercano a él. Entonces, ¿quiénes eran? El Justicia, aquel a quien el Emperador encargaba la Justicia. El Mariscal de Campo, otro duque a quien el Emperador encargaba el Mariscal de Campo. Estos eran dueños, eran señores feudales de grandes territorios. Eran duques de un territorio real, de un ducado. Eran príncipes de un ducado. Eran, era el que le veía las finanzas, que eran los Randenburgo. Sí, los Randenburgo. Tenían la finanza y de ahí, eran los Hohestowns, de donde viene el Segundo Reich. Esa casa que organiza el Segundo Reich, descendía de los jueces, de aquel a quien el Emperador había nombrado juez. Descendía de ahí, por lo tanto era un elector, porque siempre estaba cerca de él. El juez, el mariscal, el contador, el ejecutor, el confesor, el capellán y otro que hacía también de oficio religioso. Esos eran los que estaban más cercanos. Estos eran cuatro nobles y tres obispos. Uno de ellos era el obispo de Treveris y los demás, los otros dos no me acuerdo bien, pero eran tres obispos. Entonces, esos siete escogían al emperador, porque era bien difícil reunir a todos los príncipes en un solo recinto para que escojan al emperador. Y era también bien difícil que tantos nobles, porque se había feudalizado bastante el imperio, se había fragmentado bastante, tú podías ser un príncipe de Gés, pero voy a decirlo de esta forma. Tu territorio era una parte, el principal era, digamos, Lurín. Pero también tenías, tu territorio también estaba en una pardecita del INSE, así, y otra pardecita de la victoria. Y así estaba, era salpicado. El territorio de muchos de estos nobles era así, salpicado estaba el territorio. Eso es lo que pasaba. Entonces, reunir, o sea, que tengas tu territorio, una parte estaba en Bohemia, la otra parte estaba en lo que ahora es Austria, la otra parte estaba, tu sede principal estaba pues en el núcleo de la zona alamana, ¿no? En la zona pegada a los Alpes, ahí estaba tu núcleo, ¿no? Pero tenías también otros territorios que no estaban pegados a tu territorio, pero eran tuyos, ¿no? Era parte de tu feudo. Estaban salpicados, todos los feudos, casi todos los feudos estaban salpicados entre sí. Así. Era una mezcolanza tremenda. Entonces, este, era bien difícil reunirlos a todos, y si los reunías a todos, también era difícil que se pongan de acuerdo también. Así que, muchos de estos nobles decidieron, pues, no hacerle mucho problema, quedarse en sus feudos, y solamente había los más cercanos, así, por cuestiones, los más cercanos, que eran cuatro nobles y tres obispos. Y los tres obispos los nombraba el Papa. Así que el Papa tenía tres votos a través de esos obispos. Y bastaba que se gane a uno, que se gane a un noble, y ya el Papa decidía quién era el emperador. Eso era. Y este señor, este príncipe de Gez, era un, este, era también un elector. Es decir, era una persona del rango más alto del imperio. Porque era un elector, era un príncipe elector, el príncipe de Gez. Ese creo que era el encargado de, ese creo que era el encargado de la guerra. Era su ancestro, era el mariscal de campo, de los primeros emperadores del Sacro Imperio. Sus ancestros eran los mariscales de campo, de los primeros emperadores del Sacro Imperio. Por eso siempre andaban cercano a él. Ya después la cosa como que cambió un poco. Cambió bastante ya la cuestión. Entonces por eso él era un elector del imperio. Y eso ya es bastante. Y justamente ahí tenemos al judío Bauer, ¿no? Al judío Meyer. Ahí está, al judío Meyer dando su reverencia a un príncipe elector del imperio. El imperio alemán, el imperio germánico. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está abajo el cofrecito, el baulito. Ahí está el baúl, el pofrecito. Está ahí abajo, ¿no? Está ofreciendo, ¿no? Está ofreciendo sus cosas. Ahí están los baúles, ahí con la mercancía, ¿no? Ahí está. Eso es lo que estás viendo acá. Es el elector de GES confiando su tesoro a Meyer Ancher Rothschild. Ahí está el tesoro. En esas cajitas está todo su tesoro. Y este judío está recibiéndolo. Las guerras napoleónicas financiadas sobre todo con crédito. O sea, todo, no era dinero al cash, era dinero fiado. Las guerras napoleónicas fueron financiadas con dinero fiado. Propiciaron el auge del endeudamiento oficial y la eclosión de un nuevo tipo de banco privado, como el de los Rothschild, que obtenía préstamos para los gobiernos. Gran Bretaña, enemigo acérrimo de Napoleón, necesitaba financiar su ejército y a sus aliados continentales. Para ello tuvo que colocar unos 20 millones de libras esterlinas en deuda. El mercado de Londres no pudo absorber esa cantidad. No había donde poner 20 millones. De modo que una parte se vendió a contratistas que tenían sus propios clientes. Uno de esos contratistas fue Nathan Rothschild. Oportunamente, tras la derrota de Prusia, ante Napoleón en la batalla de Hena, el príncipe de Gés invirtió su fortuna en títulos británicos y encargó a Nathan que la administrara. Así es como pudo disponer de medio millón de libras esterlinas. Esto es lo que pasó aquí con los Rothschild. Los Rothschild tuvieron los préstamos para los gobiernos. Eran los que colocaban el dinero. Entonces, ¿cómo hacemos? 20 millones. Hay que colocar 20 millones. Es mucho dinero, pero necesitan ese dinero. Tuvieron que vender ese dinero. Esa cantidad. Vamos a seguir. Vamos a hablar de esto. Si bien la familia tenía recursos propios, el dinero de Guillermo IX de Gés, el noble que está haciendo acá, fue un golpe de suerte extraordinario para su negocio. Pero el mayor acierto de los Rothschild fue apostar por la derrota de Napoleón. Nathan desempeñó un papel primordial en la financiación y transferencia de las ayudas del gobierno británico a sus aliados. A la causa se uniría el pequeño de los hermanos, el Benjamín de la familia James, que siguió el modelo de Nathan y fundó en París la segunda sucursal internacional. Gracias a su red de contactos, los hermanos crearon un sistema de agentes y correos capaz de transportar metálico y dinero en condiciones seguras por toda Europa. Así fue como llegaron a Portugal y España con el oro con que se pagó la campaña del duque de Wellington en la península ibérica. Hasta el fin de las guerras napoleónicas, Nathan y James eran enormemente ricos gracias a las comisiones cobradas. El duque de Wellington no hubiera hecho nada si no fuera por ellos. Ellos, el dinero lo pusieron ellos. Ellos colocaron ese dinero. El príncipe no sabía, ¿dónde? ¿dónde hago con este dinero? No tengo dónde colocar este dinero. Es mucho dinero. Se lo voy a dar a los Rothschild para que ellos vean qué hacen con ese dinero. Hicieron guerras. Tengo acá un montón de plata. ¿Qué hago con esta plata? Decían los nobles. Se lo voy a dar a Rothschild. ¿Qué hacía Rothschild con eso? Lo invertía en guerras. Eran señores de la guerra. Los házaros como señores de la guerra. No te sorprenda. Tan solo mira lo que pasa en Ucrania. Cuando el régimen ucraniano, antes de que Putin invadiera, ya era un régimen balcanizado por señores de la guerra. Muchos de ellos, teatones del Marrón. Hasta un peatón del Mar Rojo Ucraniano fue el que puso a Zelensky, que es otro peatón del Mar Rojo en la presidencia. La gente solamente votó nomás. Sin pensar que ahí lo tienes. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión. Porque ya hemos hablado de Molomovsky, de Soros, de Ucrania. Ya hemos hablado de eso. Aquí en Radio Política. Puedes entrar en nuestra página de Facebook. Porque nuestra columna, nuestro canal de YouTube, pues nos lo han tumbado y ese es un canal nuevo. Pero está en Facebook. Hablaremos después de eso. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Y qué tiene que ver con los peatones del Mar Rojo? Bueno, todo está bien atado. Todo está bien atado. Su padre, el viejo patriarca, antes de morir en 1812, redactó un testamento en el que precisó los principios por los que debía regirse la empresa en el futuro. Se trataba de reglas muy estrictas destinadas a asegurar el orden, la unión de la familia y la sucesión del poder que distinguieron a los Rothschild de otras dinastías de banqueros y les proporcionaron un código con el que proteger sus negocios y su vida privada. El testamento de Meyer favoreció a los hijos en detrimento de las hijas. Era una especie de ley sálica házara. Una ley sálica al estilo házaro. Favoreció a los hijos en detrimento de las hijas y los cónyuges de las hijas y los herederos de las hijas que quedaban apartados del negocio familiar. El otro gran mandamiento del patriarca fue que la familia tenía que seguir siendo judía. Ya sabes. Cuando el grupo de posibles esposas judías fue reduciéndose, los Rothschild optaron por una solución endogámica permitida por la ley judía. Creo que se llama la alha, ¿no? Alha, algo así. De los 18 matrimonios contraídos por los nietos de Meijer, 16 fueron entre tío y sobrina, tío y sobrino o primos carnales. El primogénito, Amschild, se quedó a cargo de la sede de Frankfurt. Los otros dos hijos, Salomón y Carr, inauguraron sendas filiales bancarias en Viena, donde ya mediaban en las finanzas del imperio austriaco de los Habsburgo. Y Nápoles, tras el reforzamiento de los intereses de Austria, de los Habsburgo, en Italia. Sabemos que los Habsburgo entran al círculo italiano, desplazan a los Borbones de Italia, los Habsburgo, por medio de una guerra que fue 1700, creo que fue, 1700 más o menos, el pacto, la guerra de sucesión, que ponen los Borbones en España, los Borbones renuncian a Italia, los Habsburgo toman el control de Italia, crean dinastías en Italia, varias ramas, por venir a Italia. Entonces, ahí es donde los Robschill también aprovechan eso para entrar en Italia, con la veña de los Habsburgo, donde una rama Robschill estaba fincada, pues, en Viena, que era la sede de este grupo de los Habsburgo. Bueno, la casa Robschill quedaba así representada en los centros políticos y económicos más importantes del continente. Al calor de su excelente reputación entre las monarquías, los Robschill forjaron, apoyados en su red internacional de bancos, el primer gran imperio económico y financiero de la Europa post-napoleónica. Ojo, no sin los Robschill, todo se hacía con los Robschill aquí, ellos eran los que marcaban el tiempo, los que daban la hora. Vamos a ver acá, acá tienes a otro Robschill, a este señor con alopecia, él es Nathan Mayer Robschill, él es Nathan, Nathan Mayer Robschill. Y vamos a hablar de esto, encabezaron los Robschill un nuevo movimiento en la banca internacional que permitió a los gobiernos europeos reunir grandes sumas, no ya para financiar guerras, sino el progreso de las sociedades en tiempos de paz. Ya dejaron de financiar guerras, es que ya no había para financiar guerras, ya pasó esa etapa. La etapa de los reinos combatientes en Europa se inicia con Carlos V y termina con Napoleón. Ahí termina la etapa de los reinos combatientes. Había épocas de paz, pero era porque no había guita, no había dinero para financiar guerras. Entonces hacían una paz, la paz de las damas, la paz de Auschwitz, la paz de Aburgo. Esas épocas de paz que se conocen en la historia universal, sobre todo europea, era porque no había plata. Eso lo puedes encontrar en el libro del profesor Kennedy sobre auge y caída de los imperios. Como ya no había plata, hagamos mejor la paz de Cambridge, la paz de las damas, la paz de Aburgo, por mientras. Y hacemos creer como que ya por fin hay paz. Mentira, simplemente estamos descansando un poco para volver otra vez a guerrear. Con Napoleón eso se termina, dejan de guerrear y empieza ya la otra fase. Y ahí es donde entran los roches, en esa otra fase, la fase que sigue a la etapa de los reinos combatientes, que viene después de la etapa de los reinos combatientes. Y de eso vamos a hablar, la etapa de la paz, de la bella época, de la bella época, esa etapa. Vamos a ver. Rothschild fue un factor decisivo en el nacimiento del mundo moderno, porque posibilitó procesos como la industrialización y el avance de la economía. La mayor parte de este crédito se obtuvo en Londres. Nathan fue el centro de la nueva cabeza de familia, mientras estuvo bajo el control la sucursal londinense. Él controló la sucursal londinense y esa sucursal se convirtió en la más influyente de todas. Justamente cuando la nobleza negra empieza a trasladarse a Holanda, se traslada a Inglaterra, ¿no? A Holanda con la casa de Orange, nobleza negra, y después la nobleza negra de la casa de Orange con el reino de Guillermo y María, creo que tiene que ver con Cromwell por ahí, después de Cromwell, con el parlamento largo, la revolución gloriosa, ¿qué se llama? La revolución gloriosa, perdón, ya me estoy equivocando. La revolución gloriosa de la casa de Orange, la casa de Orange se entroniza como consorte en Inglaterra. Y ahí ahí va con Orange y va toda la nobleza negra, la que faltaba, la nobleza negra que faltaba porque había otros que habían ido antes, se habían instalado, se habían instalado bastante bien, bastante bien, pero ya con Guillermo de Orange ya es definitivo el poder de la nobleza negra y ahí es cuando los roches entran. Por eso la sucursal londidense se convierte en la más influyente de todas. el canal del señor Guerra Pedro Guerra ¿cómo se llama? O José Guerra tiene un canal que ahora está en Odyssey quitaron su canal en YouTube él habla de la nobleza negra y de los jesuitas también habla de ellos escucha muy bueno José Guerra creo que es bueno cuando Nathan que empieza acá muere en 1836 los Rothschild ya eran los banqueros internacionales más importantes de Europa ojo que aquí hay aquí en esta columna hay una parte que no te dicen que los Rothschild eran primos carnales de Karl Marx y Karl Marx cuando tú revisas lo que hizo Karl Marx el activismo real que hizo te das cuenta de que favoreció mucho a los Rothschild con su comunismo porque el comunismo no es otra cosa que el servicio a los oligarcas son los peones de la oligarquía ok claro que el comunista más rabioso pues no va a querer aceptar eso porque estás nos estás puniendo al descubierto y esa parte no la he encontrado acá en esta en esta nota no creo que no está pero vamos a ver de repente está de repente está cuando Nathan murió en 1836 los Rothschild eran los banqueros más importantes de Europa a nivel internacional nadie obtenía un préstamo sin su colaboración la catación de fondos para gobiernos de todo el mundo mediante la emisión de bonos sería el núcleo principal del negocio los 80 años siguientes aunque se añadieron intereses como las del sector metalúrgico o el sector minero durante buena parte del siglo ostentaron el monopolio del mercurio necesario para refinar los metales preciosos como el oro y la plata gracias a la constrata de las minas de Almadén también en España como en Francia y Austria financiaron la implantación del ferrocarril en Viena Salomón Rothschild se interesó por la ingeniería y los altos hornos todos los bancos de familia crearon comerciaron con metales preciosos sobre todo el oro mi oro qué lindo su oro el precioso en la estela de la fiebre del oro la casa Rothschild de Londres estableció agencias en Australia y California también abrió una sucursal bancaria en Nueva York pero la incursión americana fue un fracaso el único que ha tenido que lamentar la dinastía aquí tienes a Lionel de Rothschild bueno hablemos de los negocios de los Rothschild en España la aventura se vio lastrada por dos errores estratégicos se fue el lastre ante la reticencia a enviar a uno de sus miembros a un lugar tan lejano pusieron al mando a un empleado que tomó decisiones erróneas o sea no fue un Rothschild directamente fue un empleado Rothschild no entendía no entendía el tema ellos sí porque ellos sabían todas las estrategias pusieron a uno Rothschild por otro lado Rothschild los Rothschild creyeron que el sur ganaría la guerra de secesión los esclavistas los Rothschild apostaron por los esclavistas porque será pero como sabemos los esclavistas el sur perdió y la familia tuvo que pagarlo caro en Europa el panorama era mucho más alentador ellos se volvieron aristócratas de nuevo cuño sí aristócratas de nuevo cuño se aristocratizaron y no sólo por la buena marcha de los negocios a los Rothschild les llegó el momento de reconocimiento social e incluso político y la confirmación de su nuevo estatus como ricos aristócratas ya en 1822 todos los hermanos fueron nombrados varones por el emperador Francisco de Austria de Hasburgo el hijo mayor de Nathan Lionel su sucesor en la rama de Londres quien estamos viendo aquí fue el primer miembro judío del parlamento británico el hijo de este a su vez se convertiría en el primer par judío del país el par es aquel es el paje es un paje es un paje real no cualquiera es un paje real es un paje real es un par es el par de Inglaterra es como decir el par de Francia es un rango importante en la corte un par significa tu par significa tu igual eso significa tu clon tu par tu igual tu gemelo eso es un par estamos hablemos entre pares hablemos entre iguales eso significa un par un par un par británico alguien que está al nivel de toda la nobleza británica es un par bueno ahí está en la década de 1850 los Rothschild compraron o construyeron enormes mansiones en Inglaterra y Francia las primeras de las muchas que acabarían teniendo por toda Europa y acogerían impresionantes colecciones de arte el lujo y el prestigio se asociaron a la familia a medida que su fortuna fue creciendo hasta el punto de convertirse en la dinastía de banqueros ricos por antonomasia adquirieron los viñeros de Mouton y Lafitte en la región de Burdeos y establecieron fundaciones benéficas se convirtieron en los grandes filántropos la casa Rothschild empezó a invertir su capital en la fundación de grandes empresas mientras la rama francesa de la familia se dedicó a la extracción de cobre y níquel mientras la rama inglesa emprendió la búsqueda de piedras preciosas por todo el mundo de la mano de la también británica compañía de Berthes eran diamantes obtenidos de un modo pacífico en África un modo pacífico en África obtenían diamantes durante un tiempo estuvieron en la vanguardia de la explotación de los campos petrolíferos en el caucaso ya hemos hablado del caucaso que hay campos petrolíferos ahí cuando hablamos del tema de Nimrud que ahí justamente hay petróleo hay brea ya vamos a hablar de la torre de Babel que justamente es muy probable que de ahí hayan sacado la brea en la cual se habla en la biblia bueno entonces este vamos a ver vamos a ver no solo se interesaron por los negocios a finales del siglo Edmund de Roche el primogénito de James del Benjamín de la familia visitó Palestina su viaje desembocó en la financiación de numerosas colonias judías en la región y posteriormente en el apoyo de la familia a la creación del Estado de Israel ellos crearon el Estado de Israel ellos fueron los que crearon ese Estado con migrantes que no tienen nada que ver con los israelitas que aparecen en el Antiguo Testamento recomiendo la revista de sociología de Bruselas Shachona hay un artículo muy interesante un día voy a encontrarlo bueno a flote a flote pese al siglo XX en 1901 a falta de un heredero varón el banco el banco de Frankfurt cerró sus puertas no fue el único cambio negativo que les trajo el nuevo siglo el apogeo de la banca comercial y la proliferación de otros grupos internacionales comenzaron a minar su poder es lo que dicen en verdad yo no veo que haya minado su poder yo no lo veo no me parece y voy a explicar por qué y esa parte no aparece aquí en la columna tras la primera guerra mundial los Rothschild abandonaron los bonos gubernamentales se centraron en la financiación de empresas el crack de 1929 fue traumático especialmente en Austria donde su banco estuvo a punto de quebrar y los nazis los nazis se encontraron de sus bienes en Austria y la familia tuvo que huir lo mismo ocurrió luego en Francia los años 30 fueron aún peores los nazis se encautaron de sus bienes en Austria al final de la segunda guerra mundial muchas de las mansiones y colecciones de arte se encontraban en manos públicas en algunos casos fueron donadas pero en otros habían sido expoliadas en los negocios los Rothschild tuvieron que volver a empezar casi desde cero centrados en París y Londres se dedicaron a la banca de inversión y a gestionar patrimonios corporativos y privados vamos a explicar algo dice que los Rothschild empezaron casi desde cero después de la segunda guerra mundial todo el mundo empezó de cero el sitio era un desastre haber sido demolido Europa haber sido literalmente demolida así que todos empezaron de cero solamente que en términos de magnitudes ellos tenían más ventaja en comparación a los demás que no tenían absolutamente nada estos si tenían así que empezar casi de cero pero en términos de magnitudes no empezaron de cero todos habían empezado de cero porque Europa estaba demolida pero ellos estaban en más ventaja porque tenían más podrían tener mil millones y hay gente que tiene uno diez veinte millones bueno llegó un momento en el cual esta gente de uno diez veinte millones terminó teniendo diez veinte mil diez mil y esos terminaron teniendo un millón pero seguían teniendo más que todos los demás eso no es exactamente empezar desde cero ok ya bueno hay cosas que no se explican bien hay cosas que no se explican bien bueno pese a que conservaban su prestigio en los círculos financieros su recuperación fue lenta igual que toda Europa el despegue llegaría en la década de los sesenta con el inicio de nuevas operaciones en estados unidos y suiza se dice plan marcha claro que no beneficio a todos primero beneficio a los más poderosos después tuvo que gotear si es posible chorrear pero gotear su adaptación a los continuos cambios de la política económica ya se tratara de buenas oportunidades o de reveses fue otra de las claves de su renovado éxito ganaron mucho dinero con las privatizaciones se volvieron oligarcas compraron de las privatizaciones iniciadas en los ochenta por Margaret Thatcher por ella la dama de hierro empezó con las privatizaciones y los Rothschild compraron una diestra y siniestra esto pasó en Gran Bretaña donde estaba la casa de Rothschild ahí está donde estaba la casa de Rothschild acá está y esa fue una razón de su éxito gracias a que Margaret Thatcher vendió empresas públicas y los Rothschild compraron esas empresas públicas estaban tan mal las empresas públicas que los Rothschild las quisieron comprar y se volvieron más ricos compras algo que está mal algo que está quebrado bueno ellos lo compraron y se hicieron más ricos gracias Margaret bueno entonces gracias a esas privatizaciones los Rothschild tuvieron mucho éxito en Gran Bretaña estas privatizaciones se extendieron después por todas las economías occidentales ¿entiendes? la ola privatizadora acá en Perú también hubo ¿no? en casi toda Latinoamérica ola privatizadora ya ahí ganaban los Rothschild ¿no te acuerdas ahí ganaban los Rothschild ellos fueron los que ponían su dinero claro en colaboración deben ser pues con los oligarcas locales en otros sitios ¿no? en otros países con esos oligarcas locales y por otro lado estaba la izquierda ¿no? bueno que usan su escudo rojo ¿no? claro la izquierda usa el color rojo porque es el color de sus amos en Francia el gobierno de François Mitterrand nacionalizó su banco en 1981 pero lograron remontar el vuelo con una nueva entidad que ahora juega en lo más alto de la liga de las fusiones y adquisiciones ¿qué significa? no fue un revés les hizo el favor de quitarles el banco tú dirás ¿pero qué es eso? si yo tuviera un banco no lo vendería yo lo agarraría así fuerte para que no se me vaya ¿no? ya bueno ellos no le hizo el favor de quitarles el banco igual como iba a pasar acá en Perú en la época del primer gobierno de Alan García dejen de odiarlo por Alan ¿verdad? la gente en verdad no entiende muy emocional no entiende Alan nacionaliza los bancos es un intento ¿no? de la estatización de la banca ¿no? bueno sucede que un montón de bancos ya estaban para quebrar no valían nada quién lo iba a comprar ahí está ese era el favor mi banco ya no vale este cómpramelo cómpramelo ¿no? eso es normal acá en Perú ey este mi esclavo ya está viejo cómpramelo Ramón Castilla mi esclavo está viejo cómpramelo por favor cómpramelo a precio como si fuera joven como si fuera un chaval cómpramelo ¿no? quítame esto de encima porque de verdad voy a perder mucho dinero cuando el esclavo se muera y no gane nada de plata cómpramelo mejor y di que eres el libertador de los negros ¿entiendes? es lo mismo oye mi banco está quebrándose alguien lo puede comprar por favor rápido antes de que termine de quebrar y lo pierda todo ¿no? di que soy malo que soy un banquero malo y que vas a vas a liberar al pueblo de banqueros como yo y me vas a quitar mi banco por favor ven con ese cuentazo quítame el banco ¿se entiende lo que está pasando? pero la gente con su discurso de que se creen luchadores sociales no sé paladines no sé qué onda ya bueno pero en verdad pasa otra cosa pero díselo a la gente a ver si te entiende no siguen con la misma cantaleta ay 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 entonces eso pasó en Francia les hizo el favor de nacionalizarles el banco entonces se van a otro lugar ¿no? Velasco acá en Perú les hizo el favor de comprarles de expropiarles sus fondos les pagó un buen dinero a muchos de los oligarcas por sus fondos ¿y qué hicieron? fundaron bancos y muchos de ellos al final vieron bancos que no sabían cómo flotar hacerlo flotar cómo hacerlo reflotar cómo apalancar esos bancos uy ¿qué hago ahora? Alan estatizame mi banco Velasco estatizame mi chacra mi fondo voy a comprarme un banco con eso ya te lo quito y digo que soy el libertador de los llanacones de los jornaleros listo te lo quito ¿cuánto quieres? toma uy con esto me voy a comprar un banco mi banco también está que quieran mi banco Alan cómprame mi banco esto es la cantaleta de siempre pero se disfraza bajo una forma de justicia social de que hay un paradigma de la justicia que te va a salvar mentira todo es un trato entre la gente de arriba el pueblo no tiene aquí nada que ver al pueblo se le da un cuento un discurso tanto la rama británica como la francesa se han retirado de la gestión de fondos el petróleo y el oro para centrarse en las áreas de la banca privada y la gestión de fortunas familiares mucho más rentables también han respondido a la globalización de la economía con la apertura de oficinas en más de 40 países en el año 2007 anunciaron su integración en un único holding para preservar la unidad perennidad e independencia de la casa Rothschild casi dos siglos después de la muerte de la gran patriarca su legado sigue vigente ahí está el legado sigue vigente bueno vamos a ver aquí lo tienes aquí está ahí está el escudo el escudo rojo con el águila romana ¿no? ese es el escudo bueno ¿qué hace en Rothschild? hasta donde sí hay una firma llamada Rothschild que hace ingeniería corporativa y también si colocas Rothschild y colocas a los 4 gigabancos de los cuales vamos a hablar pronto creo que ya hemos hablado de ellos también vas a darte cuenta de que están bastante ligados con los 4 gigabancos ¿quiénes son los 4 gigabancos? los que tienen la propiedad de otras empresas que son las corporaciones que vas a encontrar en el foro de dados y estas corporaciones tienen propiedad en otras empresas que son las que vas a ver bueno al menos sus logos de estas otras empresas las vas a ver en los centros comerciales en las tiendas por departamento donde vas a ir a comprar ¿ya? eso es ese es el poder de los Rothschild y esa es la parte que no te dice esta columna que acabo de leer que justamente están ligados a los 4 gigabancos que están en la pirámide en la pequeña pirámide trunca de poder y abajo están las demás empresas así de a poco de a poco y ¿quién está en la pirámide de poder en la cúspide de la pirámide? no lo sabemos mientras más subes más secretismo hay bueno así que creo que esto será todo por hoy entra acá a nuestras redes esto es Realme y Política pues nuestras redes acá te lo estoy mostrando suscríbete comenta comparte hazlo viral y no te olvides la verdad está a la vista saludos no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides